... Pues esta noche voy a tocar algunas canciones en formato acústico. Va a ser un concierto más bien cortito porque estamos abriendo el concierto de Juana. Pues el estilo de mis canciones no sé muy bien cuál es. Hay gente que me ha dicho que es dream pop, otra canción de autor. Son canciones creo que bastante personales, bastante tranquilas. No te voy a tocar contra los reclamamientos. No te puedes demanar, no te encontrarás una otra hora. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es representando, tratando de reinterpretar el disco nuevo. Y todavía está en estado para mí de crecimiento. Pero bueno, todos los días vamos mejorando, arreglando detalles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!